El Partido Popular respalda la petición del PSOE de activar una comisión de investigación en la ciudad sobre la vacunación contra el coronavirus. Los populares afirman que quieren apostar por la transparencia y despejar cualquier duda que sobre este asunto pueda existir. Pero desde el PP consideran que esta propuesta de creación de una comisión no debe estar incompleta, por lo tanto consideran absolutamente necesario que ante esta comisión comparezcan tanto las personas citadas que pertenezcan a la administración local como las pertenecientes a Ingesa. Y es que, según el partido, todos los aspectos referidos a la pandemia se trabajan conjuntamente entre ambas administraciones, por lo que, en su opinión, es imprescindible la participación de las dos. Por tanto, el PP considera que para poder conocer los detalles de lo acontecido en el caso de las vacunaciones contra la COVID es indispensable que tanto Ingesa como ciudad den las explicaciones oportunas. En el caso de no participar Ingesa, las conclusiones, según el PP, estarían incompletas.